En el tema de los takedowns, de media cada 15 minutos, Volkanovski promedia 1'84, Topuria 2'19, pero en defensa 70% para Volkanovski y 92% para Ilia. Es una burrada un 92% de defensa. La gente que cree que Topuria va a ganar puede ser en el primer asalto, la gente que cree que Volkanovski va a ganar es en los puntos, en el quinto, en las cartas. Sí, parece complicado que Volkanovski sorprenda con un golpe a Topuria estando fresco. No sé con quién lo hablaba el otro día, que me hablaban de boxadores, peleadores de MMA, que a veces te falla el orgullo y quieres ganar a tu rival en lo que es mejor. Bueno, de hecho, después de Topuria, Yosemite le quitó la cabeza a Bright Meat. Esperamos que sea un nuevo Ilia. Estábamos de fiesta y un amigo y yo nos fuimos porque era el día que Wasabi fue con Shortcut, ¿no? Sí, con Norcus. Sí, UFC 200. Estuvimos tirando de la llave de brazos aquí. Todo el mundo, toda España estaba tirando ahí del brazo. Dana White, de lo difícil que está siendo cerrar un combate con Conor. Sí. Que él quiere volver en principio y todo eso, pero decía, ¿cómo negocias con un tío que tiene 800 millones de euros en el banco? Pues estos últimos años, los que hemos estado en el mundial, decíamos, joder, ojalá algún día, ¿no? Ojalá algún día. Somos más de 15.000 amigos en directo, chicos. 15.000 amigos en directo. El top de los luchadores. O sea, igual que la gente va al Prado a ver los mejores pintores, igual que la gente va a la Fórmula 1 a ver a los mejores pilotos, el que no sepa de qué va esto, hoy va a disfrutar de dos de los mejores de toda la compañía en una división que es muy espectacular y que es la élite de la élite. Topuria, una guardia baja, piernas abiertas, buena base. Tema del pateo importante también. Primer high kick, primer high kick. Muy activo Volkanovski y tanteando el territorio Topuria. Si os habéis fijado ya, cabecea hacia atrás cuando tira la patada Volkanovski. En estadísticas, hasta el día de hoy, 6'20 golpes significativos por parte de Volkanovski, 4'44 para Topuria por minuto. Me impresiona mucho que Topuria ha salido un poco como en esas peleas de boxeo en las que empiezan a recibir la guardia muy cerradita. Desde luego hablábamos de… Yo pensaba que le iba a salir a arrancar la cabeza y estábamos viendo un Topuria inteligente, ¿eh? Ahora estoy bien. Cuidado con esos brazos largos, golpes rectos, que decía Sergio antes, que llega desde muy atrás. La primera acción de Volkanovski ha sido el high kick. Yo creo que se lo ha querido grabar en la cabeza a Topuria para tirárselo, no sé si al final del asalto otra vez. ¡Uy, primeros intercambios duros! ¡Uy! ¡Uy, Lilian! ¡Una secuencia, amor! ¡Bien, bien, bien! Y me sorprende que siga pateando tanto con esa pierna. Al final puede cazarla en cualquier momento a la derecha si es previsible. Le conviene a Topuria amagar derribos, sobre todo para que dude Volkanovski ahí. A ver quién gana aquí. Uy, buena rodilla ahí por parte Volkanovski. Muchas acciones. Qué buenos Volkanovski. Qué buenos Volkanovski. Un combate muy bonito, ¿eh? Precioso. Ha tenido una tendencia muy buena en el último minuto, ha puntuado con pierna, Topuria se la ha visto incómodo. Esas piernas han hecho que Topuria no encontrara la distancia para golpear. Las piernas. Cuando se te empiezan a fundir las piernas, el resto del cuerpo va detrás. Eso es. Está precioso el combate. ¡Uy, qué emojio! ¿Cómo sale? ¡Buena, buena! Perfecto, Ilia. Se está calentando, ¿eh? El tema es que en el centro Volkanovski puede irse para atrás. Topuria debería intentar ir avanzando poco a poco, arrinconarle, para quitarle la posibilidad de moverse hacia atrás. Sí, sí. Ahora vemos lo que hablábamos antes, de que Topuria no quiere llevar al suelo. Hemos visto ahí que ha habido un momento de clinch en la pared y se ha separado súper rápido. Tiene que intentar con fintas llevar a Volkanovski hacia los laterales de la jaula para luego cuando arranque tener... Y tiene Topuria los deberes hechos porque cada vez que le tiran un low kick, suelta la derecha esa volada. Porque Volkanovski encaja muy bien y es capaz de aguantar mucho y eso... Aunque Topuria tiene potencia, ¿eh? Topuria tiene mucha potencia en sus manos. Pero Volkanovski, como alcance esa temperatura de aguanto... Sí, que parece que ni siente ni padece. Correcto. Cuando coge ya ese ritmo parece... Bueno, la primera pelea contra Macaché. Sí, sí, sí. Estamos en el ecuado. Y ese jab está entrando, ¿eh? El jab de Aleksandr Volkanovski está entrando y tiene la cara bastante roja ya Ilia Topuria. Sí, está en el limbo. No puede entrar en esa zona que le gusta a Ilia, ¿eh? Está entre las patadas y el jab. Y lo desplazamiento. Sí, el jab, patadas, desplazamientos... Está siendo un combatazo. Pero ahora hacia atrás. Y por eso que la gente, independientemente de con quien vaya, que lo disfrute porque estamos viendo a la élite. Sí, sobre todo cambiar registros. Está alternando el jab con el low kick y claro, está... ¡Oye! ¡Me ha enganchó! ¡Ilia Topuria! ¡Sí, me ha enganchó! ¡Ilia Topuria acaba de noquear a Aleksandr Volkanovski! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ilia acaba de noquear a Aleksandr Volkanovski! ¡Ilia Topuria acaba de noquear a Aleksandr Volkanovski! Ha sido un peleón porque Volkanovski estaba haciendo lo que tenía que hacer y Topuria ha hecho lo que tenía que hacer. ¡Qué barbaridad! Se ha quedado Ilia hasta sorprendido de verle en el suelo mientras le estaban cogiendo Javier Klimen y también su hermano abrazándole. Él sería sorprendido de ver en el suelo a Volkanovski tirado diciendo, lo he conseguido, le he noqueado. Yo creo que no nos hacemos una idea de a quién ha ganado, cómo lo ha hecho. Ganó al número 9 de la división Bryce Mitchell, fue a por el 5, Yosemite. A partir de ese nivel, cada escalón es una absoluta burrada y hoy se ha llevado por delante a Aleksandr Volkanovski, dueño y señal de la división los últimos 5 años. 21.000 personas en directo aquí, 21.000 personas viendo en directo en YouTube, Facebook y Twitch, Historia del Deporte Español. Pues mañana no es San Valentín, pero se van a vender unas cuantas rosas. Ahora sí que sí, Dana White le coloca el cinturón de campeón mundial del peso pluma de la UFC. Ahora sí que sí, Historia de nuestro deporte. Y en esta repetición dos cosas muy importantes. Uno, lo que ha dicho Sergio, en el momento que no tenía la verja por detrás, no ha podido ir hacia atrás. Eso es. Dos, no ve la mano, le llega desde atrás, desde por encima de su propio brazo. Eso es, no la ve. Y la acción... Pues yo cierro dándoos las gracias, agradeciéndoos lo bien que me lo he pasado, lo rápido que se me ha pasado, y diciendo que nunca me he alegrado tanto de no llevar razón. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido una noche espectacular. Hemos vivido historia del deporte en el YouTube, Facebook y Twitter Chiringuito. Muchas gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir aquí. Gracias a ti. Y no es un adiós, es un hasta la próxima. Porque yo creo que nos volveremos a ver por aquí con más... Defendiendo un cinturón. Defendiendo un cinturón, claro que sí. Gracias a todos, chicos. Gracias. 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 Buenas dos. Gracias.